Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán Él de alguna manera grabó el testimonio del padre Amort Quien es el, digamos que jefe en la oficina de exorcismos en el Vaticano desde 1986 Por si no lo sabían, existe una carrera de exorcista y está avalada por el Vaticano Bueno, el señor Friedkin, después de haber conmocionado a diferentes generaciones desde 1973 Se da la tarea de proyectar el exorcismo real Pero sobre todo el enfrentar a lo que es la ciencia con la religión y las creencias detrás de este ritual romano ancestral ¿Por qué vale la pena verlo? Bueno, él es una autoridad en este tema Él a sus 82 años de edad hace una retrospectiva sobre su vida, sobre la muerte, sobre el bien, sobre el mal Y nos lanza pues una especie de cuestionamiento Que es, ¿hasta dónde nosotros creemos en este tipo de situaciones? ¿Cómo es que el exorcismo, que es considerado un ritual arcaico, todavía es practicado en la modernidad? Bueno, para esto el señor Friedkin se sirve de especialistas en temas psiquiátricos Por ejemplo, un afamado doctor de una universidad americana Explica que él nunca había visto una situación similar Pero después también busca el testimonio de un doctor israelí Quien comenta lo mismo, ellos dan una explicación un tanto, pues, obviamente sustentada por la medicina Por la psiquiatría Después Friedkin, inteligentemente, acude a mostrarnos el material del exorcismo real El cual, tal vez, en mi punto de vista, muy personal No es tan impactante porque hemos visto demasiadas películas Incluso el sacerdote, quien es el protagonista de este documental Le dijo a Friedkin que él respeta el trabajo que hizo con el exorcista ¿Por qué? Porque demostró cuál es su trabajo en este ámbito, ¿no? En este campo Aunque sí también le hice el comentario de que exageró con los efectos especiales Entonces, ver, supuestamente, este ritual de manera perídica Pues, si es un tanto, ¿cómo les puedo decir? Incómodo Tiene, vaya, si tú decides creer que es real Es impactante Pero si lo ves de una manera objetiva Tal vez te va a parecer que es una paciente Que está en un estado, pues, tal vez en trance Que tiene, tal vez, un shock de carácter neuronal Que, de hecho, se explica que cada que está la protagonista de este ritual Que es una mujer italiana llamada Cristina Está durante su novena sesión de exorcismo Y, pues, no presenta ninguna mejoría Pues, puedes pensar que es una persona enferma En el sentido literal Pero, bueno, se contraponen este tipo de explicaciones En tanto lo religioso con lo científico Y tú tienes que sacar tus propias conclusiones ¿Qué es el encuentro de negativo? Bueno, tal vez son detalles un poco quisquillosos Pero creo que la traducción que se hizo para Netflix Del italiano en español no es muy buena Ya que se comen algunas palabras importantes Me parece también que sobre el final En el tercer acto Hay una especie de twist Que desafortunadamente el señor Friedkin No pudo grabar Y solo da testimonio del mismo No me parece que esté editado de la mejor manera Lo intenta hacer un tanto explotativo Un tanto impactante Pero no funciona Y en cuanto a valores de producción Hubo una restricción por parte del Vaticano Ellos le piden al cineasta Quien Hago un paréntesis Es un director respetadísimo en Hollywood Él es ganador del Oscar Él nos trajo The Friends Connection en 1972 Él también nos trajo Vogue Nos trajo este Vaya diferentes películas Y también ha creado algunas de culto Como To Live and To Die in LA Y bueno Para que se haya tomado este trabajo tan en serio Es porque tiene cierto respaldo En fin La restricción que le puso el Vaticano Es que no podía llevar iluminación Y no podía llevar a ningún miembro de su crew O de su equipo de trabajo Él tenía que grabar todo Con una cámara nada más Y esto tal vez le da también cierto realismo Sobre todo a las escenas de impacto En las cuales se está realizando el ritual Pero también hay Hay que mencionar que hay tomas aéreas Tanto de Roma Y como algunos pueblitos italianos Que tienen que ver con Pues con el documental Bastante interesantes La fotografía es muy buena Y sobre todo en los primeros 10 minutos El director Se da la tarea de regresar a Washington Específicamente a Georgetown Donde se filmó la infame Pero famosísima y querida escena Del exorcista En la cual al final El padre Carrascae por las escaleras Bueno yo puedo dar testimonio De que al igual que el director Sientes una vibra muy especial Porque ya son las escaleras del exorcista Al estar en ese lugar Tiene una vibra especial el lugar Incluso es un lugar de turistas Bastante importante en Washington Y bueno también la fotografía empleada Para mostrar el recorrido del director En ese lugar es muy buena La música pues está totalmente inspirada En el exorcista de 1973 No hay mucho que comentar Y definitivamente creo que Es una buena oportunidad De checar este documental Ya que trata un tema por demás polémico Ahora a mí me surgen algunas interrogantes ¿Por qué el Vaticano permitió Que la industria del cine Más específico Hollywood Y ahora Netflix De seguimiento a un tema Que pues supuestamente Es motivo de burlas O que ha sido satanizado Figuradamente durante muchos años También me surge la idea De por qué 40 años después Friedkin decide Sacar un documental Respecto a un trabajo Que él sabe Que cambió a muchas generaciones Cambió la manera de hacer cine de terror Y cine en general Porque hasta ahorita Tal vez porque En los últimos años Se ha tocado el tema De manera que ridiculizaba Tal vez a la iglesia Incluso cuando se entrevista A un Me parece que es arzobispo Un olobispo de Los Ángeles Él dice Bueno yo no me meto En este tipo de temas Porque me da miedo A mí me daría miedo Enfrentar al demonio Y el director le dice Bueno pero por qué Si tienes un cargo jerárquico importante Cuál es tu temor Y bueno simplemente Se limita a decir eso Que él no se mete En esos temas Entonces El documental Te pone diferentes puntos de vista Sobre Una trama Que se ha vuelto Muy popular en el cine Que también Es muy común Verla en noticieros No nos vayamos muy lejos Aquí en Puebla Hace algunos años Hubo el caso De un exorcismo En un pueblito Que terminó muy mal Terminó con el Bueno La procuraduría En ese momento Determinó que fue un homicidio De niños Que un sacerdote De manera tal vez Un tanto irresponsable Les quitó el suministro De medicamentos Me parece que hasta Los llegó a quemar Entonces Es un tema Que está rondando Por así decirlo A la sociedad Netflix Se encargó De al menos Darle voz A una autoridad En este tema Y no me refiero Al sacerdote Sino que me refiero Al director Al mismo Que nos trajo El exorcista Y ahora nos trae Un exorcismo real Les comento nuevamente La mejor decisión La opinión La tienen ustedes Si quieren creer Que esto es Tal vez una farsa Con mucha justicia Tal vez Se podría considerar eso Si tienen Un background religioso O si son fanáticos De la película Lo van a disfrutar mucho Así tal como yo lo hice También tiene mucho que ver Con qué peso específico Tú le das al tema Del bien o el mal O qué tanto También te puedes sugestionar Por ejemplo Al acabar de ver el documental Se fundieron Dos focos En mi departamento Y dije Bueno Qué coincidencia Tal vez haya personas Que puedan pensar Que es por Así como lo describe El mismo Friedkin Que es tomar un tema Tan Que es inexplicable Pero que proviene De lo que es el mal Y que puede influir A las personas Que lo ven A mí me parece Nada más una táctica Un tanto comercial Simplemente Es una buena opción En Netflix Dura 68 minutos O sea No les quita mucho tiempo Y Les repito Para fanáticos De la mitología Creada por el señor William Peter Blatty A través de su novela Es material muy bueno Incluso Durante Bueno Yo capté Algunos Algunos temas O diálogos Durante la escena Del exorcismo real Se hace referencia A lo que se describe En la novela Como síntomas De la posesión Se da como el ABC De cómo puede Alguien identificar Que alguien está poseído Luego se menciona El nombre de legión Que eso se trata En el exorcista 3 Y en la serie Y bueno Se me hizo muy curioso Como que De alguna manera La ficción Llegó a superar A la realidad Cabe mencionar Que el director Del documental Así como El sacerdote Que por cierto Tenía 90 años Al momento en que Se filmó Hicieron una Especie de amistad William Fred King Lo consideró Como el hombre Más espiritual Que él conoció En su vida Y se nota Se nota La buena química Entramos en pantalla Desafortunadamente El padre Amort Falleció hace No mucho tiempo Y de alguna manera No sé si decir Que Tanto Siniestra Pero pues Se podría esperar Alguna especie De secuela En la historia Que se nos presenta Denle una oportunidad Y nos vemos En la próxima cápsula Denle like Al video Si les gustó Suscríbanse Y también Próximamente Vamos a Tener un canal Adicional Dedicado Simplemente Al cine de terror Pronto Suscríbanse también Y como parte De la experiencia Que implica ver El diablo Y el padre Amort Vamos a sortear Un DVD Del exorcista A las personas Que logran responder La siguiente pregunta ¿Cómo se llama El espíritu invasor O el demonio Que aterroriza A Regan McNeil En el exorcista? ¿Y cuántas veces Es mencionado su nombre En la novela De William Peter Blatt? De William Peter Blatt 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 Gracias.